Seguimos hablando de educación. Como veíamos recién, la ministra ayer convocó a los gremios para seguir avanzando sobre esas cinco horas que pretende tener la provincia de Santa Fe. Son cuatro horas y media, llevar 30 minutos más. Ayer hubo reunión con los gremios, nosotros ya estamos en contacto con SADOP y hemos convocado a uno de los delegados, el representante como es José Luis Alegro, en el cual, bueno, se ha pasado a un cuarto intermedio. José Luis, un gusto recibirte, charlar contigo y, bueno, ¿cómo se pudo avanzar? ¿Cuál es la información que ustedes han tenido, la percepción que han tenido en esta reunión con el Ministerio y la extensión de las horas cátedras en las escuelas en la provincia de Santa Fe? ¿Qué tal, José Luis? Un buen mediodía, Mario. ¿Cómo andás? Bien. Mirá, bueno, ayer sí, como dijiste, tuvimos la primera reunión con el Ministerio. Bueno, fue un lineamiento, porque recién arrancamos, de cómo se va a empezar a trabajar, porque esto me parece que va a llevar un tiempo, porque esto tiene que llevarse a nivel nacional. Lo que sí, bueno, que se planteó que no afecte los derechos laborales adquiridos, quiere decir que si va a haber más horas de clase, que no se carguen a los docentes, y si se recarga, que haya una compensación monetaria. También, sí, estamos de acuerdo con que los chicos tienen que estar en el colegio, lo que sí, que tiene que haber una propuesta curricular para que estén dentro del colegio, no por el simple hecho de estar ahí dentro del colegio sin hacer nada. Lo que sí, bueno, que se plantearon todos estos temas, quedó, pasó un cuarto intermedio, sin fecha, porque lo que se planteó ahora, lo que se está armando, se va a elevar a la paritaria nacional, así que veremos a ver cómo sigue. Por lo que se habló, va a ser en etapas, la primera etapa va a ser con las escuelas primarias rurales, y después se va a ir implementando con algunas escuelas urbanas. Hasta ahí tenemos la información. Bien, José Luis, cuando se habla de lo pedagógico, digo, apuntar bien en dónde se va a reforzar, si en matemáticas, en lenguas, en letras, ¿ahí es donde se hace hincapié en lo pedagógico? Claro, o sea, y que no sea el colegio un guardadero de chicos, vamos a decir la verdad. Como ya creo que una vez habíamos hablado, lo que queremos nosotros es que, de algo bueno, que es que los chicos estén más tiempo en la escuela, se pueda sacar el provecho suficiente como para que el chico aprenda, y no esté dentro del colegio por el simple hecho de estar dentro del colegio. Con este nuevo sistema, ¿los docentes van a tener que entrar antes al colegio? Mirá, todavía bien no se sabe, porque esto hay que reorganizar todo, porque vos tenés docentes que tienen el máximo de horas y no podrían tener más. Yo no sé si eso se va a modificar. El horario de trabajo del docente dentro de la escuela son cuatro horas y media. También hay que ver cómo se modifica, también cómo se va a modificar en los colegios que tienen más de un nivel y que no se les superponga las horas. También hay que ver todo eso, que todavía no hay nada, porque tienen que armarse todo, a nivel nacional. Claro, José. Pensaba, digo, cuántos docentes hay que de pronto tienen dos lugares de trabajo, terminan en uno, esperan el colectivo o llaman un remiso con su coche para poder llegar a la otra escuela o para ir al otro pueblo. Realmente todo eso hay que hacer otra vez una ingeniería, ¿no?, de coordinación. Sí, por supuesto. Lleva todo un tiempo poder armar todo de nuevo, porque no es solamente decir, bueno, si agregamos media hora más, bueno, porque nosotros acá en Santa Fe son cuatro horas y media, pero hay provincias que tienen cuatro horas solamente de clase, por ahí una hora más, pero acá en Santa Fe no sería mucho, pero el tema también tenés que reorganizar todo. Por eso hay escuelas que tienen primario, secundario y terciario, y es un tema reorganizar todo. Así que, bueno, se verá a través del tiempo ver cómo surgen las reuniones, qué propuestas hay, porque también hay que ver las propuestas de las otras provincias. El ministerio que tiró su propuesta, bueno, nosotros le planteamos el tema de que se respete el horario de los docentes y de los no docentes también, ¿no?, o sea, de todo el personal. José Luis, me interesa preguntarte también para compartir con nuestros telespectadores el tema de esa media hora más. ¿Cómo se va a pasar a pagar, digo, como una hora común, corriente, se va a incorporar, no sé, con algún plus extra, teniendo en cuenta lo que ya está conquistado, digo, lo que está negociado en paritarias, ¿eso se tiene que volver a rever cómo se va a pagar esa media hora? Sí, sí, exactamente. Hay que ver todo porque no se sabe cómo se va a financiar eso. Si esa financiación viene de Nación, porque lo que viene de Nación viene todo en negro, o sea, por ejemplo, todo lo que incentiva, todo eso viene en negro. Pero no sé cómo se va a plantear. Eso todavía no está resuelto. Esta fue la primera reunión. Veremos a ver cómo... Digo, qué buen dato que me diste, José, ahí. Porque si Nación está mandando sueldos en negro cuando le exige al país que todos tenemos que estar en tiempo y en forma, digo, pucha, ¿está llegando esto en negro? Pero es una controversia, ¿no? Lo que dice el Estado por un lado y por el otro lado hace lo que no tiene que hacer. Lo que no tenemos que hacer nosotros es estar en negro. Exactamente. Sí, esto es un tema. Hay que negociar todo eso. Cómo se hace y si van a implementar, si van a agregar más docentes, cómo lo van a integrar, con qué sueldo. Porque si, como yo te dije, si manda solamente de Nación lo que es negro, el resto también de la provincia se va a tener que adecuar los aportes. Así que todavía eso no se sabe nada. Pero es lo que nos estamos planteando nosotros. José, entonces ahora tenemos que esperar el Consejo Federal, que se reúna y después ve cómo vamos a seguir avanzando. Y sí, porque, sí, bueno, primero dijeron que iban a hacer los colegios, los colegios primarios rurales. O sea, por ahí es porque tienen más tiempo para manejarse. Después se verá con los colegios urbanos. Pero bueno, veremos a ver cómo se van a plantear y cómo va a ser ese nuevo horario. Y qué materias y asignaturas se van a dar ahí. Perfecto. Eso no hay nada en concreto. Bien. Por lo menos hay un acercamiento. Desde el Ministerio de la Provincia también, esperando para esta reunión, ¿no? Claro. Sí, sí, veremos a ver qué pasa. Y también que venimos pensando el tema de la inflación, venimos controlando por el tema de la paritaria. Porque bueno, ahora recibimos el 22%. Creo que desde enero, ahora creo que hay un 15%, una cosa así. Sí, todavía tenemos un margen de diferencia. Pero también estamos controlando eso, que si supera el aumento, vamos a tener que pedir paritario otra vez. Así que estamos también pendientes de eso. Perfecto. José, agradecerte como siempre la predisposición para charlar con nosotros y poniendo, bueno, un poco de información a los padres, a las madres, a la comunidad que tanto lo necesita para ver cómo se sigue avanzando con el tema de la educación. Desde el gremio de SADOP, bueno, agradecerle y seguimos en contacto con ustedes. Por supuesto. Y a tu disposición. Cuando quieras, me avisas y salimos.